La campaña política para las elecciones del año, que está próximo, ya ha iniciado. En nuestra región podemos observar ya pintas publicitarias y algunos banners de los partidos políticos que participarán de esta campaña electoral. Sin embargo, al parecer, el partido Fuerza Popular todavía no ha iniciado. Bueno, Fuerza Popular el día de mañana va a tener que tener una asamblea para justamente planificar todo lo referente a una estrategia de campaña. En los próximos días visitará el coordinador regional, el señor Osir Ramírez Gamarra, precisamente para ver todo lo concerniente a nuestra campaña en los diferentes distritos, incluso provincias de la región. Bueno, yo creo que en los próximos meses todavía se comenzará la campaña con fuerza, me supongo que es septiembre y octubre. Si bien es cierto, hay una campaña de pintas de algunas agrupaciones políticas, pero la propuesta concreta yo creo que comienza en octubre la campaña en silla. No, todavía lo que se va a hacer es elegir al Comité Provincial de la provincia de Cajamarca para en virtud de ello también comenzar a elaborar las propuestas de candidaturas o precandidaturas para el Congreso de la República. Pero más que ello, creo que lo importante es que se tiene que elaborar una propuesta real de desarrollo para todo el país y dentro de ello Cajamarca ocupa un papel importante. El teniente alcalde Antonio Gallardo se pronunció sobre la denuncia que presentó el regidor Robert Canario contra el alcalde provincial Manuel Becerra, quien además tomará medidas legales contra el regidor. Gallardo pidió presentar las pruebas correspondientes y negó que Manuel Becerra se encuentre en campaña política. Bueno, yo creo que el regidor Canario tiene que demostrar lo que ha afirmado. Yo creo que las cosas que se dicen no se pueden decir solamente por un aspecto coyuntural o un aspecto de repente de un direccionamiento a determinados criterios. El regidor Canario tendrá que asumir su responsabilidad como corresponde. Particularmente es un regidor que ha estado cumpliendo, ha estado trabajando con nosotros e incluso ha estado votando por unanimidad muchos criterios. Yo desconozco las razones por las cuales se haya tomado otro tipo de actitudes y a la cual, como vuelvo a manifestar, no nos consta a nosotros que haya una malversación de fondos, no nos consta que está haciéndose uso indebido del dinero del Estado para una campaña porque no hay campaña, no hay ningún partido político y nadie está ahorita postulando al Congreso. Manuel Becerra es alcalde provincial, no podría renunciar para ser candidato al Congreso. Lo que tiene que esperar de repente es el 2018, pero sí es importante mencionar que él como alcalde provincial que está sin agrupación política tiene que tener un respaldo, una estructura, un soporte político y en buena hora así forma su movimiento.